Para poder competir con las grandes empresas internacionales que vienen a participar en las licitaciones del Tren Maya, se tendrá que trabajar en conjunto, aseguró Miguel Ángel Villanueva, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. El Tren Maya viene gente con muchísimo poder económico, es muy difícil competir solos con ellos como empresa, pero estamos invitando a nuestros afiliados a que hagamos participaciones entre varios para poder contender en algo que nos pueda tocar en esto. Comentó que afiliarse con cinco o seis empresas resulta sumamente complicado, sin embargo, es de suma importancia llevarla a cabo para hacer que la economía local se dispare. Es muy poco, es muy complicado, si manejar tu empresa solo es complicado, afiliarse con cinco o seis personas o empresas lo es más, pero lo tenemos que hacer. Si queremos competir contra ellos, lo tenemos que hacer. También hay que tomar en cuenta que nosotros como empresas locales consumimos lo local y hacemos que la economía local explote. Nosotros le damos trabajo a gente, albaniles, obreros, que viven aquí o viven en el Estado y consumen no en las grandes tiendas, consumen en la tiendita y eso hace que la economía se dispare. Entonces es muy importante que los recursos que vengan se queden aquí, pero pues tenemos que abogar por ello. Hasta el momento existen 360 empresas afiliadas a la CMCI, de las cuales el 40% son empresas del norte del Estado, que participan en obra pública y privada, mientras que el total de las empresas del sur tienen exclusivamente obra pública. Ahorita tenemos 370 empresas que por lo general todas participan en obra pública, el 40% son empresas de aquí del norte y esas tienen obra pública y obra privada, pero las empresas del sur es exclusivamente obra pública.